A ver, ¿el Lession sigue rentando? Sí, o sea, a ver, el Lession sigue estando fuerte, o sea, no está OP, pero está fuerte. O sea, ahora yo personalmente creo que la ELA, por ejemplo, es mejor que el Lession ahora mismo. Faltando. Muerto el Capitán. Buena. ¿Qué abren? ¿Cóctel? Hace Rappel en ventana de... De hookah. Joder. Se ha bajado, se ha bajado. ¿Le podéis revivir? Muerta la Ivana. ¿Buena? Le revivo, la juego. Vente para atrás, vente para atrás. No está haciendo Rappel. Uno en la puerta, en la puerta de hookah, puerta de hookah. F. Muerta. Buena. Buena. Hola, buena. Balcón de Aqua, sí. Bip creo yo, eh. Ha saltado. Hay cámara. No hay... Bip limpio. No hay techo, tío, ahí ya está. Aguantar, tengo las cosas. Sí, sí. Te miro a la cámara yo, tranquilo. Abreme aquí con la deagle, abbreme aquí con la deagle. Abreme aquí con la deagle. Abreme aquí con la deagle, el Valky. Ah. Abreme aquí con la deagle. Ahí. De hecho, creo. Sí. 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 Abreme aquí con la deagle. Abreme aquí con la deagle, ¿sabes? Abreme aquí con la deagle, bandido. Voy a ir por él. Estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando. Abreme aquí con la deagle. Plan, 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 plan. Acabé. Ok, tengo las escalas. Acabé las escalas. Ok, tengo las escalas. ¡Ey! ¿Qué pasó? Es de mí, de mí. ¡Muy bien! No sé cuál, sorry. ¡De puta! Muy bien, muy bien. Abreme aquí con la deagle, ¿de acuerdo? En serio? Espectacular. Pero escúchame Polo, si mira yo Mira yo el camuflaje que llevo Mira yo el camuflaje que llevo Ya verás Ya verás yo el camuflaje que llevo O sea, fíjate yo el camuflaje Para que veas, eh Lo que a mí me importa, eh, el sigilo Ahí está Ahí está Espérate, espérate ¿Quieres más? ¿Quieres más camuflajes? Venga, ahí lo llevas ¿Algún camuflaje más quieres? ¿Así insano? Pues ahí estoy yo Es decir, The Competitive Player Jugando los camuflajes Más camuflajes ¿Dónde? Dentro del trophy, dentro del trophy Tú estás solo, tú estás solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cocina, en la cocina En la derecha de ti ¿Qué estás detrás de ti? ¿Dónde está detrás de ti? Tú tienes que elevar, 16 Plante 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 En el trophy, en el trophy En el trophy ¡Papá! Just chill, ¡Papá! We got the... Low HP En la rotación la propiedad es verdad casi chocó mamá, tú vas a vetear al lecho ahí i'm joining no one behind please i'm coming long long he's going by the bottom right side Deja 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 You got dead? Uh.. Ok.. Just try..try to rotate Oh ok Dead No play boys Todavía no hay nada que abrir para mí I can drone side, maybe we can collapse Yo, I'm drone inside Bandit is close to the bridge Throw on Thatcher at the class Got it, I got it Bandit is close to me Bandit is dead I have Clash at this hallway I think there's one more dragon Dragon, dragon, dragon Yeah, breach, breach, breach Oh fuck Nice, well played, well played guys, well played He's laying down, laying down Dead, dead, dead Nice You have a flank in for above I'll put it Let me check I'll put it I'll just Okay You have the games? Oh yeah I have the game I have the real team I have the real team I have the real team Yeah, I have a flank in for games I'm watching it Go for A right We can drone an A I have one below, one below me I can't drone Moussi, Moussi muerto ¿Esto fue el chico? Un chico Recepción, ok Tengo un tronco, tengo un tronco Tengo un tronco, puedo tronco No, 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 no ¿Quién fue? No, 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 no ¡Ojo! ¿Has visto el grupo de mujeres? No El Velasco tiene fiebre, tú Ha dicho, después de tomarme la temperatura Tiene que confirmar una p*** Pero... Pero vamos a ver, puede ser una gripe normal y corriente Ah, hostia, que hijo de p***, tío ¿Qué ha dicho? Un 36,4 y una alegría del combo salga Unucho, mi boca Tiene que salir maravilloso Video El enemigo está sincrito El enemigo está preparando la zona Chuño otro ooo muerta la zafía está arriba, está aquí arriba ¿seguro? no, no, está en el otro lado, está con capo creo ¿dónde es capo? ¡DUEN FUGAR NA! ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo! ¡Está fuera aquí abajo! ¡Muerta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Llevo a matar el termite yo! ¡Sí, lo vi, lo vi! ¡Vamos, si no me voy a matar! ¡La estampo! ¡Suscríbete al canal!